...hasta la médula de los huesos. Por eso venimos aquí a ofrecer la sensibilidad, la creación, la imaginación, las obras y los libros para ayudar al cambio social. Empezamos diciendo que lo más importante de todo en este país es defender la vida, pero que vivir no es solo respirar. Vivir significa tener un lugar, un territorio, tener unas historias compartidas, unas leyendas, unos mitos, y eso se llama cultura. Y tener unas maneras especiales de cantar y de bailar, unas maneras de soñar y de recordar. Y eso se llama identidad. Gracias por haber elegido a la Candelaria para construir un discurso colectivo juntos y juntas. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están hoy aquí presentes. El concepto y la experiencia de que es una potencia de la vida, una potencia espiritual, una potencia de la energía cultural, de la creación. Una potencia de la que hacen parte los pueblos indígenas, que enriquecen las culturas de este país. Una alianza con la juventud que ha hecho suyo el lenguaje de la poesía, que ha hecho suyo el lenguaje del arte. Ya en Medellín no hay un sicario en cada familia de muchas familias de los barrios marginales de la ciudad, sino que en cada familia hay un artista allá, hay una persona que tiene una guitarra. ¿Cómo redescubrirla en lo que verdaderamente es? Porque la nación existe, está ahí, está aquí. Está en Guadalupe Sancedo, en los carnavales, en el teatro. Está en las madres de los más llamados falsos positivos. No se puede hablar de una nación sin la cultura. Es indivisible, somos tierra, somos pachamanita, somos naturaleza también. En este país necesitamos poner la cultura toda al servicio de la vida humana. Porque la cultura no es una actividad de tiempo libre, es lo que nos puede hacer libres todo el tiempo. Y aquí no solo está en peligro la vida de las personas, la vida de la gente de izquierda, la vida de Petro, de la gente que se opone a este régimen atroz, sino que está en peligro el territorio y la cultura. Estamos en lo más hondo de la crisis, pero crisis quiere decir también que estamos en la cima de la oportunidad. Estamos empezando a hacer pacto y tenemos ante nosotros una tremenda responsabilidad. Tenemos que construir conscientemente un relato de nación que nos muestre todo lo que ha estado oculto de nosotros y de nosotras. Venimos a reconstruir el país que nos quiere mostrar que es, como dice Petro, el país del miedo. Esa gente que obviamente está trabajando todo el tiempo la sensibilidad y eso se ve reflejado y creo que eso es lo que queremos también aportarle a este pacto histórico, que empecemos a pensarnos mucho desde esa sensibilidad que decía Petro, de reconocer en el otro a un ser humano, desde la empatía que le hace tanta falta a nuestro país. Y ahora sí volviendo. Considero que en sí los jóvenes de mi país no necesitan que se les asigne un papel dentro del cambio. Ellos o nosotros somos el cambio. Somos una generación que no le teme a la transformación, por el contrario, la busca. Somos una generación que alza la voz y que quiere ser escuchada. Que le apuesta a mejorar como sociedad desde el valor de la empatía y del amor por el otro. La lucha se hace por todos y todas. Y los jóvenes nos hemos tomado a las calles para hablar por los excluidos, por los discriminados, por los y las subestimadas, por las personas que día a día, al igual que nosotros, han sufrido la cruda realidad de nuestro país. Esta generación le ha apostado al cambio desde la cotidianidad y desde la movilización. Desde lo cotidiano hemos resuelto un montón de temas que incluso desde el institucional siguen sin ser solucionados. Antes de que fueran ley, ya había ejercicios de autonomía respecto a nuestros cuerpos, nuestras relaciones, las nuevas formas de construirnos socialmente en espacios culturales, muchas veces subalternos. Un hombre de la cultura desde hace muchos años, comunicador, social, violinista, exdirector de Hidartes, director del programa y de la maestría de cine y televisión de la Universidad Jorge de Tadeo Lozano. Bueno, pues muchas cosas que me quitaría los tres minutos y me parece vergonzoso, así que paso a la pregunta. Santiago, usted, ¿qué políticas de gobierno y programas considera necesarios para una transformación social desde el arte y la cultura? Bueno, muy buenas tardes. Honrado, agradecido de estar en este espacio, bajo esa mirada inspiradora y eterna del maestro San Pedro García y de este grupo La Candelaria que ha producido tanta sensibilidad, tanta conciencia para este país. Yo creo que más allá de la corrección política de decir que hay que construir sobre lo construido, en este caso, después del gobierno de Duque y de un ministerio absolutamente indolente, hay que decir que tendremos que construir sobre lo destruido. Y que tendremos que construir además sobre eso, sobre lo cual nunca ha querido el Estado colombiano, gobernado por presidentes corruptos y por un establecimiento indolente, una cantidad de agendas que están aplazadas para el sector cultural. Yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza y el respeto por el saber creativo, por los artistas, reconocer en las políticas públicas que se implementen, primero ese escenario de la creación del arte, del patrimonio y las prácticas culturales como el eje central de la apuesta, del enfoque de la política pública cultural en Colombia. Tenemos que recuperar la escucha, tiene que ser un gobierno, el del Pacto Histórico, un gobierno que escuche a sus ciudadanos, que escuche a sus creadores, a sus artistas y que piense que la política cultural no solamente puede y debe ser un asunto para resolver los temas de los artistas, de los actores culturales, sino cómo con ellos construir una ciudadanía cultural para Colombia. Ayer lo hablábamos con Gustavo Petro y cuando hablaba de la opción o de la posibilidad de promover una ciudadanía sensible en Colombia, necesariamente tendríamos que hablar entonces de la sinergia entre la educación y la cultura. Empezamos en Bogotá Humana con un ejercicio poderoso que permitió desde las orquestas sinfónicas, desde el IDART, desde distintos espacios, incorporar la educación pública del país, la formación artística, no solamente generando la base de unas ciudadanías conscientes, esos jóvenes que salieron a protestar, a reclamar un futuro posible para ellos, sino también generamos una cantidad de trabajos dignos y de procesos dignos para los artistas y creadores de este país. Ese ejercicio tiene que repotenciarse en toda Colombia y tiene que permitirnos construir esa ciudadanía cultural sensible y dispuesta a que el cambio ya no solamente sea un cambio político, sino un cambio cultural duradero y sostenible. Además de eso hemos reclamado también un mayor presupuesto, del 0.16% del presupuesto que hoy dispone la cultura tenemos que multiplicar por Petro, en Bogotá multiplicó por 7 el presupuesto de las artes. Si esperamos que una cifra similar pueda aplicarse para Colombia. Pero ese presupuesto que tengamos de más tiene que ser invertido en programas gubernamentales que tengan primero un enfoque regional-territorial. La cultura desde, para y por las regiones, desde los territorios, reconociendo al sabedor, reconociendo al gestor de los municipios más pobres, categoría 4, 5, 6, como un agente efectivo de la transformación y de la construcción de paz. Pero también tenemos que enfocar esos recursos a los artistas creadores que han dedicado toda una vida a construir esa memoria colectiva del arte en Colombia y reconocer esos liderazgos. Es una deuda histórica que tenemos en Colombia. Tenemos también que fomentar una nueva visión de la economía. Sacar ese discurso neoliberal de la economía naranja e introducir unas nuevas lógicas en donde las economías circulares, colaborativas y solidarias estén al servicio de la cultura. Y eso solamente lo podemos hacer con la reconversión de la matriz energética que propone Petro, del petróleo, de toda esta economía carbonizada, una economía que esté construida ya no solamente de una sociedad del conocimiento, sino del saber y de las prácticas culturales. Y desde allí entonces tendríamos que generar políticas gubernamentales para proteger, fomentar, fortalecer y articular el patrimonio material e inmaterial de este país, por ejemplo, el turismo. Un turismo que entienda ya no solamente el valor del todo incluido y demás de personas yendo, no, un turismo consciente, absolutamente dispuesto a disfrutar esa diversidad que habita nuestro territorio. También tenemos que generar un escenario de construcción de una soberanía cultural para este país, que primero nos permita superar la segregación sistemática que existe hoy en Colombia. Una cultura estructuralmente machista, racista, clasista, superar eso requiere políticas gubernamentales, apuestas y enfoques que nos permitan a través, no solamente de políticas de fomento, sino de políticas de intervención en los territorios, transformar esas realidades. Necesitamos un ministerio descentralizado, menos burocratizado y más inversión para que podamos crear y para que podamos circular nuestras obras. Necesitamos una visión ya del fomento que no sea meramente competitiva y que ha generado, si bien procesos de calificación y cualificación de algunos procesos artísticos, también ha generado rivalidades, fracturas, falta de colaboración, ha desdibujado procesos comunitarios y sociales que pueden ser mucho más visibles si constituimos una visión mucho más horizontal, colectivista y si se quiere, enredar el fomento cultural. Necesitamos entonces revisar muchas políticas y eso pasa ya para terminar por una reestructuración sistemática del Ministerio de Cultura y de la gobernanza cultural en este país. Un ministerio que por ejemplo dé el debate para traer aquí, de ese Ministerio del Interior donde se ha politizado y burocratizado y está reflete de corrupción la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Que piense que el Ministerio de Comunicaciones no es el más, ahí se ha censurado la prensa y se ha censurado la creación libre de contenidos a un espacio, aquí como lo hemos hecho en el sector cultural, de los medios públicos del país como el RTBC. Un ministerio que acoja los resultados de la Comisión de la Verdad y los vuelva a una realidad a través de músicas, películas, canciones, libros y promueva la construcción de esa memoria colectiva desde la magia creativa de las artes. Hay unos ejes, ahí los tienen y más tarde seguramente algunos de nuestros compañeros los va a exponer pero han sido el producto de un trabajo colectivo que tiene que todavía ampliarse más y que le dé ojalá la perspectiva de dignidad a este espacio que como bien lo dijo Petro y lo ha dicho en distintos lugares nos permita construir para Colombia una sociedad mucho más sensible. Y eso tiene que ser el enfoque a la política del pueblo.